Miembros del colegio médico en el día de hoy realizaron una caminata, están exigiendo varias reivindicaciones. Nosotros le hacemos un llamado a la DARS de los tres puntos que estamos demandando con un plumazo. Ellos pueden resolver dos, que son los códigos y las glosas odiosas, que hasta por un borrón glosa un expediente y no le pagan al médico, ni a la clínica, ni al laboratorio. Que abran los códigos, que bajen las glosas y que nos sentemos a negociar el aumento de los tarifarios. Le hacemos un llamado nuevamente al gobierno y a las autoridades para que se sienten seriamente a conversar sobre este problema que tiene 14 años. La ley 8701 de seguridad social establece bien claro que los honorarios médicos tienen que revisarse todos los años y en 14 años no se han revisado. No se justifica que a un enfermo por ingresarlo por un día, un internamiento donde se le pasa dos y tres veces visita, le paguen a un médico 600 pesos. No se justifica que ellos en sus suntuosos aires acondicionados y perfumados estén ganando miles de millones de pesos en contra de la explotación de nosotros y del sudor de nosotros los obreros. Y el miércoles 21 de la próxima semana se paralizarán todos los servicios y no se le va a dar servicio, no se le va a dar servicio a ninguna ARS en la provincia de Santiago completa. La disponibilidad que se nos ha negado a nosotros los dominicanos de saber quiénes son los dueños de las ARS, quiénes son los dueños de ellos. Ustedes saben muy bien que base a una resolución que emitió en la presidencia de Castaño Guzmán en la Cisarril, se niega a todos dominicanos a saber quiénes son los dueños de las ARS. ¿Aproximadamente cuántos hay marchando en este día? Aproximadamente aquí hay más de 3.000 médicos en el día de hoy, 53 especialidades médicas apoyando esta marcha. ¿No han sido llamados por nadie, por ninguna de las... No, todavía, todavía no hemos tenido ningún llamado de ninguna autoridad.